La presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, afirmó esta tarde que el aumento de sueldo a policías y militares significa un reconocimiento a la labor no sólo de los efectivos en actividad, sino para aquellos que dieron su vida por el país. Recordemos que el presidente de la República, Alan García, en la ceremonia justamente por el día de la defensa de la democracia en la Plaza Bolognesi, informó de que se iba a subir el sueldo a los policías y militares. A continuación, las declaraciones. Es importante, como lo dije ya al expresar unas palabras al señor alcalde, que mantengamos ese criterio y esa política de reconocimiento al esfuerzo que hacen los ciudadanos que se entregan en un servicio al país. Como he dicho, pueden ser funcionarios públicos o pueden no serlos. Lo importante es que haya el reconocimiento a esa entrega personal que va más allá de un salario, de una remuneración y que tiene que ver básicamente con una identificación, con las necesidades de la población, que pueden ser a veces necesidades ni siquiera materiales, ¿no? Hay también necesidades espirituales que son importantes y eso también hace que en su momento se puedan reconocer los esfuerzos y el trabajo de gente que se dedica al quehacer de atender a la población, por ejemplo, en asuntos psicológicos, en asuntos religiosos, ¿no? Todo, todo constituyen esfuerzos que suman para construir un país. Así es. Bien, ministra, si me paréntesis, ¿cómo no? Bueno, a ver, hay dos disposiciones sobre el particular que están en la Constitución, los artículos 12 y 13, si mal no me equivoco, que establecen la intangibilidad de las reservas y de los fondos de la seguridad social, ¿no? Y no pueden ser destinados a otro fin que no sea el que la ley le asigna a esa seguridad social. Entonces, quien plantee alguna alternativa de ese tipo tendría que mirar de qué manera está dispuesto a superar esa disposición constitucional o de qué manera piensa armonizar su planteamiento con esa disposición constitucional, ¿no? Yo lo que hago es referir que hay dos disposiciones constitucionales sobre el particular. ¿Y eso sería mediante qué? Bueno, lo que pasa es que yo no conozco el detalle de la propuesta, ¿no? O de la... hay quien ha sacado en un diario, como usted bien dice, hay simplemente un letrero, ¿no? Hay un letrero, hay un párrafo que dice que eso se haría, pero yo no conozco el detalle de cuál es el sistema que se adoptaría, ¿no? Entonces, lo único que digo es que hay dos disposiciones de carácter constitucional que a la letra establecen la intangibilidad de los recursos, ¿no? ¿Y el pase de algunos centros hacia el Ministerio de Salud? Bueno, eso, digamos, corresponde a un planteamiento que también tiene que ver con el hecho de una reestructuración que supuestamente se estaría proponiendo, ¿no? Tampoco conocemos el contenido, o sea, podemos tener mucha información de letreros, ¿no? Pero mientras no sepamos el contenido de una manera detallada y sustentada, es muy difícil opinar, ¿no? En el primer caso, lo único que hago es decir, y esa no es una opinión, es un hecho objetivo, la Constitución tiene dos disposiciones. En el segundo caso, no conozco el detalle de la propuesta y realmente no sería responsable de mi parte mencionar nada al respecto. En todo caso, esperemos a que se informe con detalle y probablemente podríamos pedirle quizás al Ministro de Salud también que nos alcance alguna información. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes, encantada. ¿Qué consiste el aumento a policías y militares discapacitados que se refirió hoy día el Presidente? Bueno, entiendo que se trata de asignaciones extraordinarias que se están planteando de la siguiente manera. En el caso de los discapacitados, ya el señor Presidente en algún momento había pensado en este tema, hoy lo ha anunciado formalmente con motivo de la celebración del Día de los Defensores de la Democracia. En el caso de los discapacitados, lo que se propone es un 25% de incremento mensual para que pueda servir de alguna manera de compensación o de reconocimiento a estas personas que han sido afectadas en su salud física y a veces en su salud psicológica también, sirviendo a la patria. Y en el caso de los activos, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, el señor Presidente ha planteado una asignación de 20% como una suma a cuenta de aquella cantidad que finalmente el Congreso de la República apruebe como parte de una propuesta legislativa que por mandato de la Ley de Presupuestos el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que terminar de presentar y nosotros vamos a proponer al Congreso como proyecto de ley. Ministra, ¿y cuáles son las obras de infraestructura por parte del doctor García que el nuevo gobierno debería continuar sí o sí? Bueno, yo creo que hay quizás tres que son importantísimas, ¿no? Me refiero no necesariamente en obra concreta, particular, sino en la materia. Uno es el tema de carreteras, que me parece que tiene que continuarse. Nosotros orgullosamente podemos exhibir 10.000 kilómetros de carreteras construidos, y creo que eso ya es un logro en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. En segundo lugar, el tema de los servicios públicos, básicamente referidos al tema de agua. Nosotros hemos podido conseguir que millones de personas que antes no tenían acceso a ese servicio hoy día lo tengan. Y en tercer lugar, el acceso a la energía eléctrica. Nosotros también hemos podido conseguir que 10.000 pueblos se electrifiquen y tengan por primera vez acceso millones de peruanos a la luz eléctrica. Yo creo que eso tiene que continuar, porque evidentemente el reto del siglo XXI es lograr para todos los ciudadanos la totalidad de los servicios públicos. Al lado de eso, evidentemente está el tema de la educación. Para nosotros, terminar con el analfabetismo es una meta que los peruanos debemos proponernos de una manera firme y a poco tiempo. Se dice que en el plan Bicentenario, por ejemplo, uno de los objetivos importantes es que en esa oportunidad podamos celebrar el analfabetismo C. Mire, ese es un tema que tiene que ver con varios aspectos, con el aspecto medioambiental, con el aspecto de salud, con el aspecto laboral. Con el aspecto medioambiental, porque evidentemente la minería informal no le hace ningún favor ni le hace ningún bien a la salud medioambiental del país. Porque ya sabemos que las condiciones de explotación se dan de una forma absolutamente inesperada, sin soporte técnico y evidentemente sin controles. En segundo lugar, en materia de salud de las personas, ya sabemos que la minería informal expone a muchísimos ciudadanos, no solamente a aquellos que practican la minería informal, sino al resto de los ciudadanos que forman parte de los alrededores, los exponen a una situación de salud muy delicada. Y en tercer lugar, el tema de trabajo, porque la informalidad acarrea, sin lugar a dudas, también la informalidad en la actividad minera acarrea también la informalidad laboral. Y se tiene gente ganando menos de lo que corresponde, ganando por debajo de lo que la ley establece, personas que no debían trabajar, ya se sabe que inclusive a veces, muchas veces son utilizados niños y niñas indebidamente en estos trabajos. Así que la propuesta es una propuesta para que podamos poco a poco cerrar todas esas brechas y construyamos un sistema que permita que la minería en su totalidad sea formal y de esa manera no tengamos daños ni a la salud personal, ni al derecho laboral, ni a la salud medioambiental. Gracias.